La también joven y pujante Hermandad de la Redención es una de las que más ha crecido en las últimas décadas. Fundada en los años 50 y con sede en la Iglesia de Santiago, es ya hoy una de las hermandades que no puedes perderte en nuestra Semana Santa. Ver su salida o su entrada en la coqueta plaza de Jesús de la Redención es uno de los momentos imprescindibles en la Semana Grande sevillana. Aunque la belleza de sus pasos y cortejo hacen posible disfrutarla en cualquier punto de su recorrido. La conjunción entre el paso El paso de misterio y la banda de la hermandad es altamente seguida y admirada por miles de cofrades. El trabajo de capataces y andar costalero da aún más dramatismo y movimiento al ya conseguido por Castillo Lastrucci en otro de los conjuntos muy logrados para los pasos de misterio de Semana Santa. Judas, el discípulo traidor, besa al Señor para señalarlo cuando lo buscaba la guardia judía. Los discípulos, Pedro, Andrés, Juan, Tomás y Santiago asisten a este momento entre la sorpresa y el desconcierto. ¡Mucho! ¡Mucho de los niños! Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, aquel a quien yo bese, ese es, apresadlo y llevadlo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, y le besó. Este paso es uno de los tres que tienen un olivo en Semana Santa, junto a los panaderos y a Montesión. El viernes de Dolores, los misterios del dulce nombre de Bellavista y Pino Montano también lo llevan. Entre las ramas del olivo de la Hermandad de la Redención podrás encontrar un nido y un pájaro. Los capirotes de terciopelo morado del Paso de Cristo dejan paso al terciopelo verde de los hermanos de la Virgen. La Virgen del Rocío es obra también de Castillo Lastrucci, remodelada posteriormente por Ortega Brú. El palio de la Virgen del Rocío posee una de las caídas o bambalinas más particulares de la Semana Santa. Son en forma de concha, en referencia a Santiago, y la intersección entre varales le permite un movimiento alegre y singular. En su gloria, la parte central interior del techo del Paso de Palio, una paloma, símbolo del Espíritu Santo. La advocación de la Virgen, Rocío, remite a la patrona de Almonte, cuya festividad es el día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo, que tradicionalmente es representado por una paloma blanca. La Virgen del Rocío La hermandad tiene también por ello una especial vinculación a la hermandad matriz de Almonte, de la que es hermana honoraria. Si quieres buscar un detalle curioso en este paso de palio, puedes tratar de encontrar a un angelito montado en un columpio en uno de sus candelabros de cola. ¿Y tú? ¿Conoces más detalles de la hermandad de la redención? Estamos deseosos de poder leerlos en los comentarios a este vídeo. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!